hola muy buenas para todos los amigos y las amigas de youtube y de aimview imbu así como les llaman bueno no hace falta que me presente quién soy porque sabrán quién soy en esta oportunidad voy a presentarle un curso un curso básico pero detallado desde el inicio para crear una cuenta en imbu y tenerla al día paso por paso todos sus pasos y muchas recomendaciones mía muchas cosas bueno tengo tres años en imbu a partir de la fecha que está grabado este vídeo tengo tres años en imbu y bueno sé más o menos algunas cosas que puedo ayudarle a ustedes y con ayudarlo a ustedes también me estaría ayudando a mí porque muchos muchas personas me preguntan cosas o yo quiero explicarle cosas entonces a veces escrito es muy confuso y muy enredado así que me di me di el reto de hacer estos vídeos para que puedan entender un poquito y para yo explicarle y poderlos ayudar este prácticamente y útil pues así bien bueno vamos a comenzar con este vídeo en la parte 1 inicio de una cuenta imbu bueno aquí tengo mi programa ya descargado que esté viendo este vídeo en este momento y no sepa de qué trata imbu pues ya te va a dar cuenta de qué trata y ya vas a ver cómo descargar este programa para los que ya saben ya lo tienen descargado sino que no tiene mucha experiencia bueno ya saben ya lo tienen descargado bueno aquí vamos lo primero que lo primero que vamos a hacer para tener una cuenta en ambiu escribir esta siguiente dirección triple w punto imbu punto com y le damos entrada aquí ya la tengo cargada la página que la que no iba a llevar y bueno y aquí la parecer es escribe tu nombre de avatar o email como no tenemos nombre de avatar o email vamos a crearlo entonces vamos a irnos aquí abajo donde dice no eres miembro registro y si te salen en inglés pues traduce tu navegador en inglés yo en esta ocasión estoy usando gocres chrome y este navegador es muy bueno o sea es muy útil bueno le damos a dar en registrarte una vez creemos aquí en registrarte te voy a dar un consejo muy importante cuando vayas a crear una cuenta de imbu sea mujer o sea hombre no importa aquí el avatar que escoja bueno escoge el que te parezca más bonito pero eso no importa porque más adelante vamos a cambiar el avatar y si eres hombre bueno en este caso voy a hacer una de hombre puedes escoger cualquier avatar aquí el que más que más agradable te parezca yo voy a agarrar este de aquí le das un clic y ya está marcado pues lo siguiente que vamos a hacer es aquí donde dice elige el nombre de tu avatar es muy importante que te tomes un tiempo aquí pensando que nombre de avatar quieres colocar para que para que lo coloques correctamente esté conforme y satisfecho con el nombre y luego después que no va que vaya a tener un tiempo en imbu quieras cambiar el nombre y eso cuesta dinero entonces ahí vas a decir ay pues he hecho una cuenta con el nombre con otro nombre entonces mejor no más vale hacerlo de una vez y no lamentarlo después ok entonces aquí vamos a escribir un nombre vamos a tomarlo un tiempito para pensar el nombre yo voy a pausar el vídeo un momento mientras pienso el nombre correcto que le vaya a poner para no tardar no hay tanto y ya lo van a ver escrito al regreso bueno aquí estamos al regreso ustedes ya pensaron su nombre bueno ya yo pensé el mío voy a hacer es voy a cambiar el avatar porque le estoy colocando un hombre mujer porque ya que recuerdo yo creo un correo con nombre mujer y voy a hacer una de mujer entonces en este caso así que voy a cambiar el avatar no hay problema uno agarra de aquí cambia la data lo voy a agarrar a escoger esta y ya tengo mi avatar mujer colocada aquí y aquí el nombre del avatar es Reina Pai siempre fíjense bien porque es normal que cuando tú escribes tu nombre en este en este en esta oportunidad estoy escribiendo nombre y apellido o sea como que si yo me llamara yo me llamase así entonces coloquenle la mayúscula y el apellido de la mayúscula o si han colocado un apodo comiencelo con mayúscula si tienes dos partes del apodo coloque mayúscula siempre la segunda parte para que salga así perfecto y bonito en dado caso vamos a suponer que yo fuese colocado solamente Reina y me va a salir que no está disponible para personas que nada más quieren colocarle un nombre corto y diga que no está disponible pues pueden intentar colocándole una X al final y una X al comienzo para ver si está disponible no entonces pueden intentarlo con otro otro si no pueden usar símbolos ni puntos ni nada solamente letra pueden colocarle eh h e h que así y h x aquí para que encaje bien le colocamos H x h y así mire tenemos este como que un una cosa que como para que el nombre quede aquí en el medio y pueda lograr que obtener el nombre que quiere bueno vamos a borrarle éstas y bueno mira y si no bueno y en este lado le da opciones pueden ser reina q reina si y bueno esto no le voy a decir no sé mucho pronunciar el inglés así que hay una palabra fatal bueno volvamos aquí a país como tenía y vamos a seguir ahora con los segundos vamos a elegir una contraseña la contraseña es fácil uno siempre elige una contraseña que uno pueda acordarse o elige cualquier contraseña difícil y después la cambia voy a recomendarle que en la contraseña es con una contraseña difícil hay mucha gente que le gusta estar robando a batería o tratando adivinar con programas tu contraseña entonces te la divina fácil es mejor que escribas una contraseña difícil voy a escribir aquí un ejemplo en este blog de nota que tengo aquí una contraseña difícil puede ser reina 22 aquí se transmiten puntos aterisco todo reina 22 punto punto nada vamos a sumar por ejemplo este mi contraseña y si quiero poner aún más difícil pues colocó dos puntos al final y después un 22 y así viene siendo más difícil todavía claro esta contraseña voy a colocar esta contraseña momentáneamente porque después la voy a cambiar por otra así que bueno no intentan adivinar esta contraseña que ésta no va a existir cuando vean este vídeo bueno vamos a copiar esta contraseña y la voy a pegar aquí y la voy a pegar aquí con control b control b es preta la tecla control y apretar tecla b y copias y pegar lo que hayas copiado o lo hace normalmente quedando clic derecho y pegar bueno de cualquier modo funciona ya tengo mi avatar elegido ya tengo mi nombre mi contraseña confirme la contraseña y ahora viene el correo electrónico voy a recomendarles que hagan un correo electrónico gmail aquí tengo en la otra pestaña abierta la porta el gmail y bueno van a gmail y van aquí te va a pedir que si tiene un correo electrónico ya ha hecho una cuenta y si no tiene una cuenta de hecha pues le va a quieren crear cuenta gmail es mejor que joc mail porque porque es mejor es mejor es mucho mejor yo antes acostumbrado a usar mucho ojo mail pero cuando me hice una cuenta en gmail entonces ya después todas las cuentas me han hecho en gmail para todo es más fácil trabajar con gmail bueno aquí en gmail bueno ya saben cómo crearse una cuenta de correo electrónico colocan nombre colocan apellido el correo que vayan a inventar contraseña confirma día mes fecha de nacimiento un consejo que lo voy a dar cuando hagan un correo siempre que haga un correo que sea para una cuenta de uso personal que van a usar que creen que van a usar siempre traten la de colocar con sus datos reales para que en cualquier una situación que pierdan el correo o tenga algún inconveniente siempre sepan recordar y puedan dar a verificar para recuperar su correo su teléfono móvil el cacha todo siguiente paso y listo culminan su su cuenta voy a darle aquí y regresar porque yo tengo una cuenta ya hecha y vamos a seguir por aquí en imbu entonces bueno el correo 7 una cuenta avatar imbu que ustedes van a van a denominar como la principal hagan con todos los datos reales ustedes para en cualquier momento que se la pierdan que se le olvide cualquier cosa para recuperarla fácilmente es mejor siempre hacerlo con datos legales tuyo a menos si vas a hacer una cuenta por por diversión o por otras cosas bueno ya ya queda de ti si quieres hacerla con un correo falso o no aquí muy bien yo puedo hacer esta cuenta con un correo inventado porque puede inventarme un correo y la cuenta igualito me lo va a hacer pero luego de que termine la cuenta tú tienes que verificar la cuenta del correo el correo de la cuenta tiene que verificarlo para muchas funciones que te da imbu como para comprar crédito para recibir crédito para comprar otras cosas y bueno etcétera entonces mejor que tenga un correo que exista y yo ya tengo un correo que exista que es esto voy a copiar mi correo voy a abrir mi correo en hotmail este voy a perdón que me fui para otro lado voy a voy a copiar a buscar mi contraseña listo ya tengo la contraseña la pego si quieren colocan aquí no será sección o cerrar bueno yo lo coloco siempre no cerrar para que si se me cierra el navegador no tienen que volver a hacer este paso inicio sección y bueno vamonos a imbu y voy a copiar de nuevo el correo y lo voy a pegar aquí en donde me hice correo electrónico ahora voy con la fecha de nacimiento como esta es una cuenta que no voy a usar yo personal voy a imponerle cualquier fecha de nacimiento que no sea la mía voy a ponerle cualquier día cualquier año si eres un menor de edad que me está viendo este video en este momento si eres menor de edad no exageres a colocar una cuenta de de 25 años 30 años 22 años si eres menor de edad colócalo de 18 para que después te sirva te sirva pues en algún momento de 18 y si no quieres inventar aparentando más edad que tienes pues coloca tu cuenta de tu edad exactamente yo esta cuenta como no me interesa le voy a colocar cualquier edad vamos a colocar la de los del 1990 y el siguiente paso más abajo aquí donde dice verificar verifique que no eres un spammer al hacer la activación rápida entonces le das clic aquí y giras este icono aquí hasta que quede hasta que quede hacia arriba pues creo que eso es lo que este es un cacho entonces trae a veces son de palabras a veces son de números etc bueno le das hecho cuando diga perfecto ya está listo entonces el último aquí si no está marcada esta casilla las marcas aquí tienes que aceptar todos los términos condiciones etc si quieres entender algo aquí de lo que sale en inglés y no lo entiendes pues es fácil clic derecho y traduce la palabra o la copia y la pega en el traductor de google y el último paso es crear cuenta aquí estamos hasta donde quedamos la cuenta y después de crear la cuenta nos lleva a esta página en donde nos dice que ahora podemos descargar Inbo Inbo es este programa que yo ya tengo en mi ordenador entonces pues damos un clic para los que no lo tengan estén iniciando desde cero pues le dan un clic lo guardan en descarga lo guardan en escritorio yo siempre lo guardo en escritorio y le das guardar como yo lo tengo no lo voy a guardar mira en este momento estamos en la versión 523.0 bueno yo lo voy a cancelar porque ya yo lo tengo pero ustedes si lo descargan hasta que ya lo tengan completo y lo tengan aquí y lo tengan aquí ok bueno recordamos nuestro nombre de usuario voy a aconsejarles porque a veces uno se le olvida a veces uno hace tantas cosas y está empezando un nuevo y se le olvidan después las cosas bueno yo voy a colocar todas las cosas aquí aquí está el correo voy a colocar que era Reina Páez ustedes hacen así el comienzo siempre un blog de notas o un cuaderno por ahí anotan su correo anotan todo lo que tenga que ver con esa cuenta porque no se le olvide después bueno entonces vamos como la contraseña es más difícil de calquear que el nombre voy a copiar nada más la contraseña ok escribo mi nombre de avatar pueden escribirlo en mayúsculo o en minúsculo cuando van a iniciar sección no importa inbus se los toma y pego mi contraseña aquí no pueden usar la opción de clic derecho y pegar aquí tienen que usar la opción de control B para que puedan pegar la contraseña o si no la escribe letra por letra en su teclado y se la saben de memoria bueno control B y pego y le dan iniciar si quieren lo dejan aquí esta casilla muy importante también que tomen esto en cuenta pueden darle en guardar contraseña para que cada vez que inicie que encienda su ordenador se le inicie inbus de una vez o no yo en este nunca la dejo es mejor que me pero si lo dejo ejecutar inbus al inicio para que ejecute y después yo entro a inbus porque soy fanático de inbus siempre estoy en inbus por cualquier razón de una u otra manera siempre estoy en inbus bueno yo lo dejo ejecutar si ustedes quieren le dejan recordar contraseña y si se lo pone y después no le gusta pues se lo pueden tachar el idioma si no es no tienen un poco su idioma porque le sale en otro idioma pues bueno aquí lo buscan y le colocan su idioma y ahora le voy a dar iniciar sesión y esperamos que abra depende de su internet depende de su computadora puede que esto sea rápido o sea lento bueno felicidades ya tenemos nuestra cuenta porque me están siguiendo los mismos pasos entonces ahora aquí vamos a hacer unos pasos para que completar nuestra cuenta dentro del programa vamos a hacer unos sencillos pasos inbus yo sé que para las personas que van a comenzar ustedes que van a comenzar del inicio o algunos que ya comenzaron pero no le entienden mucho mira esto inbus un poco confuso siempre es así cuando uno está nuevo en algo demasiado confuso uno se frustra uno no sabe que hacer y eso y guau es difícil empezar solo sin ver video es difícil yo empecé solo a ciega yo lo hice a ciega y me estres duró de 7 días estresándome créanme que fue fatal estaba que borraba el programa de irmo y me olvidaba de eso pero bueno logré tenerle paciencia pero con estos videos a ustedes se les van a hacer más fácil pues a ustedes que están viéndolo a ti te voy a hablar a ti tú porque tú estás viéndolo solo bueno pues que está acompañado con un familiar un amigo amiga x bueno este voy a darle una pequeña recorrida por aquí yo le dije que es básico pero va a ser detallado así que prácticamente no es básico eee bueno aquí vamos a hacer un recorrido pero vamos a no voy a explicarle todo lo que vemos aquí sino voy a explicar algunas cosas eee ven aquí está la foto de perfil de su avatar por defecto el nombre ante el nombre sale una palabra wish después de que significa en español invitado después le voy a explicar acerca de esto pues aquí al ladito tiene un símbolo que es de crédito y aquí le indica que tienen mil créditos hay dos tipos de créditos créditos reales y créditos promo pero más adelante le explicaré esto pues aquí tiene para configuración ayuda y ser la sección ser la sección bueno es cuando ustedes se van a salir aquí vamos a cancelar porque no nos vamos a salir todavía y esto que parece aquí arriba es una propaganda le puedan x o lo dejan como quieran bueno parece que si dándole x ya lo quitan o lo dejan como quieran pueden ver pueden ver por aquí que hay 86.197 usuarios conectados en este momento provenientes de 98 países bueno y los pasos que vamos a hacer aquí nos lo están indicando un aviso en amarillo empieza a explorar y obtener crédito para desbloquear nuevas opciones que se van a hacer y obtener crédito que se van a hacer en el momento que se van a hacer un aviso en el momento que se van a hacer